...la opinión pública, este informe de fiscalización que es el resultado de más de 20 meses de investigaciones sobre el escándalo del Fondo Indígena. Aquí se compila todos los datos que hemos conseguido a través de más de 30 peticiones de informes que nos han sido respondidas, así como las comparecencias de distintas autoridades del Ejecutivo a las instancias de la Asamblea Legislativa Público Nacional. En este informe se establece que el resulto daño al Estado boliviano por parte del Fondo Indígena asciende a 545 millones de bolivianos. También se establece claramente en este informe y se presenta la lista de cada persona que recibió recursos en sus cuentas personales, de cada entidad que fue beneficiada de los proyectos y a dónde lo destinaron. En total, el Fondo Indígena recibió hasta fines del 2014 más de 3.000 millones de bolivianos. De esto, había tenido como egreso 1.342 hasta fines del 2014 y había transferido 729 millones a distintos proyectos. De los 729 millones transferidos, 686 millones fueron a cuentas personales, los cuales aún no han sido esclarecidos. Hacemos en el informe, tenemos nueve conclusiones donde asignamos las principales responsabilidades que a nuestro juicio deben ser investigadas por tanto la Contraloría como por la Fiscalía. Entre las conclusiones están, por ejemplo, que se destinaron 32.8 millones de bolivianos a proyectos de fortalecimiento venezolano, lo cual no estaba permitido porque los recursos del IDH sólo podían ir a proyectos de desarrollo productivo. Segundo, el Fondo Indígena no respetó el principio de equidad en la distribución territorial de los recursos. Por ejemplo, el Departamento de la Paz recibió el 49.36% de los recursos, 352 millones de bolivianos. El Departamento del Bení recibió recursos que suman 66.391 millones y eso representa el 11.64%. Y los otros 7 departamentos recibieron menos del 10% de los recursos. Pero aún mayor es la inequidad en la distribución por organización.